Muy buenos días, bienvenidos a Café Caliente a esta hora, para nosotros es un placer nuevamente encontrarnos con todos ustedes hoy lunes y ya con todas las pilas puestas para disfrutar de este sabroso café. Buenos días, ¿qué tal están? Pues muy bien y miro que Fofito sigue enfermo. Pero bueno, ya estamos arrancando la semana con todo, a pesar de que estemos enfermos y todo, venimos muy contentos para traerles estas dos horas de programación, así que usted ahí en casita, muy atento con su tacita de café, por supuesto, para disfrutar de este bueno programa. Bueno, bueno programa. Está bueno, está bueno. Hoy es lunes, se vale todo, así que usted quédese con nosotros. Usted piensa que Fofo no habla solo para corregirme. No iba a hablar, no iba a hablar porque me cuesta un poco más de lo normal ahora, pero está bonito, pero es bueno. No sé por qué viene. Tranquilo Fofo, hable en señas ahí. Pues si pudiera. ¿Puedo hacer señas de béisbol? Ay, povedita. Me imagino, me imagino, pero bueno, no vamos a hacer que Fofo hable para que no vaya a pasar la vergüenza acá, pero qué barbaridad, hubiera tomado té todo el fin de semana para que se le quitara todo esto. Y es que no, seguramente se develó y salió usted. No, porque andaba con mi hijo, no puedo salir y develarme con él. Entonces, si tomé, mi prima de San Pedro de Ciudad me dijo, tómate esto. Y yo, obviamente, pero no hizo efecto. Es que a saber qué le dio. No, me dio un té para la gripe. Un té para la gripe. No hable mucho cerca de aquí. Yo quería decir como, está bien. No, ando disfónico. No, hable para allá. Ando disfónico no por la enfermedad, sino porque exageré gritando en los partidos. Ah, bueno, entonces, qué bueno que es por eso y no porque sigue pegado de la tos. Rodolfo Ramírez. Es pegado de la gripe, pero la garganta son otros 20 pesos, como dicen. La garganta son otros 20 pesos. Ajá, así, sobre todo. Hay que recordarle a la gente ahí en casa que desde ya aprovecha a mandar sus mensajes para saludar a su gente y, por supuesto, para decir lo que quiere ver aquí en Café Caliente. Así es, recuerde también que nos puede ver a través de www.btv.com.hn y también lo puede hacer a través de el Facebook. Nos encuentra como Café Caliente. Hay que recordarle a la gente que igual, si se perdió algún programa, nos puede encontrar en YouTube. Solo pone Café Caliente y ahí salimos. Así es. Correcto. Y también, pues, le vamos a recordar que a nosotros en nuestras cuentas de Instagram nos puede encontrar como, bueno, a mí como Ana Torres 5 y en Facebook como Ana Torres HN. A mí me encuentra en Instagram como ArrobaChefFofo, al igual que en Twitter. Y en Facebook me encuentra como Rodolfo Ramírez en mi página personal o en mi fanpage también. Bueno, y a mí me encuentra en Instagram como Giselle Carías. Y en Facebook como Giselle Chirinos. Y en mi fanpage como Giselle Carías. Por cierto que Giselle, vieras como aumentado a los seguidores del Instagram. Sí. Muchas gracias a todos los que haces. Yo voy a descubrir de qué forma lo hizo. ¿Qué? Bueno. ¿Y qué tal hizo tu fin de semana, Ana? Cuéntanos. Ah, vieras. De todo hice yo el fin de semana. ¿De todo? ¿Qué? Sí, de todititito. Ok. De toditito. Y por Giselle, ¿qué hiciste ayer, Giselle? Ajá. Ay, pues fui al cine con mi hijo y nos encontramos con Anita ahí en la paseada. Andábamos las dos con los niños. Qué casualidad. Es casualidad porque yo no ando teléfono. Entonces no sabía dónde iba a estar ella. La cosa es que cuando yo la miro y le digo, ya no siento que fue fin de semana. Ya te vi. Le digo, qué barba. Siento que no descansé en nada. O sea, una la está tirando Anita, ¿verdad? No, es que van a decir que cuando llegue el viernes, sábado y domingo, yo no quiero saber nada de nadie. Sépanlo. No, yo solo quiero estar en mi casa. No quiero acordarme de nada, de nada, de nada, de nada. Yo te caí ayer que veníamos a la carretera. Nos paramos en un momento que nos detuvimos porque el carro que traía un amigo, terminé con unos amarres ahí porque lo trajeron chocados a los estados. Entonces se le venía cayendo el escape. Entonces lo amarramos y todo. Y cuando ya nos metamos al carro otra vez me dice, nos paramos en el lado rojo para comer un pescadito. Y yo, yo no como pescado, pero voy a ver que como. No te preocupes. No te preocupes. Está bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a dar inicio a este programa entre Ana, Rodolfo y Gisela. Arrancamos con... ¡Café Caliente! Muy buenos días. Estamos arrancando la semana con Café Caliente. Y hoy no te puedes perder los tips que te traemos para que tu casa huela bien. Y más adelante te estaremos diciendo cómo mejorar tu mal humor. Y en Cocina Rápida no te puedes perder la deliciosa receta que Fofo nos preparará. Y por supuesto, también te traemos el horóscopo del día de hoy. Todo esto y mucho más en Café Caliente. Bueno, mi cafezoso, ya iniciamos con este delicioso café. Y si por casualidad usted padece de sudoración excesiva, déjeme decirle cuáles son las causas con esta nota. Sudoración excesiva. En Café Caliente te contamos qué podría estar causándote hiperhidrosis o mejor conocida como sudoración excesiva. Peso corporal. La obesidad y otros trastornos relacionados al peso pueden provocar la sudoración excesiva. Se recomienda siempre regular la dieta y tener un peso de acorde a tu edad y tu estatura. Alimentación. Si sufres de hiperhidrosis, lo mejor es que, por ahora, te mantengas alejado de comidas picantes. Por otra parte, también el tabaco, la cafeína y el alcohol son responsables en un aumento de la producción de sudor, estrés, ansiedad social, timidez excesiva y falta de autoestima. Las personas con sudoración excesiva generalmente ven cómo su sudor desaparece de manera mágica cuando están tranquilos. Esto ocurre porque en esos momentos la persona ha bajado sus niveles de ansiedad. Si este es tu caso, te recomendamos realizar rutinas de relajación. Para Café Caliente, María José Rodríguez. El horóscopo del día en Café Caliente. Estamos listos para comenzar con el horóscopo y vamos a ver qué preparan o qué deparan las vibras astrales para nuestros amigos de Pisces. Deberás repensar tu enfoque frente a cierta situación o persona y además intenta mediar por el lado de la compasión. Si es necesario, recluta a algunos voluntarios para completar la tarea. Número de la suerte, el 13, el 32 y el 37, Aries, será un gran día. Así que sintoniza con todos tus amigos y busca algo divertido para hacer una fiesta. Esta será la excusa perfecta para reencontrarse. Número de la suerte, 57, 05 y 48. Tauro, tu energía merece ser compartida hoy. De hecho, te irá mejor ayudando a otros que ocupándote de tus propios asuntos. Busca a un amigo que necesite de tu ayuda. Números de la suerte, 25, 34 y 59. Un profundo entendimiento entre un amigo, colega o con un ser querido crecerá más y más. Será un gran día para que puedan juntarse y fortalecer nuevamente este vínculo. Números de la suerte son el 25, el 47 y el 20 cáncer. La claridad será muy importante para ti el día de hoy, pero no será fácil de obtener. Será mejor que enfoques toda tu energía en una sola persona a la vez. Si es posible, entabla una conexión sólida y deja que todo fluya a partir de allí. Números de la suerte para ti son el 54, el 47 y el 14. Leo, tu energía fabulosa hará del día de hoy un día genial. Por más que tus circunstancias no sean las mejores, disfruta de tu buen ánimo y diviértete a lo grande haciendo lo que sea. Números de la suerte para ti son el 34, el 57 y el 59. Hasta aquí la primera parte del horóscopo, pero muy atentos porque ya se viene la segunda. Estamos listos con la segunda parte del horóscopo, así que saquen papel y lápiz porque nuestros amigos de Virgo hoy tienen un lado creativo que podría ponerse el onzo a Picasso. Así que tienen que estar muy atentos porque no dispones de tiempo suficiente para poder expresarlo. Simplemente asegúrate de actuar en base a tus ideas. Números de la suerte, el 6, el 14 y el 21. Libra, hoy los detalles se apoderarán de tu mente. Suele ser obsesivo, pero hoy nada podrá detenerte. Mira bien de cerca cada situación. Números de la suerte para ti son el 22, el 51 y el 43. Scorpio, tu flexibilidad será puesta a prueba. Quizá varias veces, al principio será fácil, pero ya después de un rato comenzarás a sentir el cansancio físico y mental. No te exijas demasiados. Tu número de la suerte son el 11, el 32 y el 24 Sagitario. Crearás algo nuevo hoy, ya sea intencionalmente o no. Esta energía que tienes será fabulosa y resultará muy poderosa. Además, tienes que avanzar con seguridad en todas tus ideas. Números de la suerte son el 28, el 21 y el 37 Capricornio. Analiza la situación en cada detalle. Lo contrario, tendrás que lidiar con algunas consecuencias poco agradables durante algunos meses o varias semanas. Una buena planificación traerá buenos frutos. Números de la suerte para ti son el 14, el 46 y el 24. Vamos a ver, Acuario, tu energía sociable será perfecta para entablar nuevos lazos y disfrutar de una fiesta. Conocerás personas nuevas y causarás una gran impresión por donde vayas. Tus números de la suerte, el 43, el 29 y el 44. Hasta aquí, la segunda parte del horóscopo del día. Bueno, ya estamos aquí en nuestra sala de café caliente y vamos a discutir un tema muy interesante. ¿Qué es lo más vergonzoso que nos ha pasado? Usted ahí en casita igual puede comentar por nuestro WhatsApp o por medio de Facebook para saber qué es lo más vergonzoso que le ha pasado a usted ahí en casita. A mí, en lo particular, déjenme decirles que me pasó una vez algo horrible. Estaba, bueno, toda la vida. No, la verdad no. Una vez estaba en una cancha de fútbol, de básquetbol creo que era, y yo de andar queriéndome guindar en el conso, me guindé y se me subió todo lo que andaba. Y quedé desnuda y estaba completamente llena ahí la cancha. Fue horrible para mí. Yo casi, yo me puse a llorar, hasta me desmayé de la pena. Pero estaba súper chiquita. Y el desmayo fue de mentira, solo para... Solo era para que me rescatara. Rescate, no. Estaba súper chiquita, la verdad. Tenía como 13 años que vos estás en eso de tantos problemas que tenés en la adolescencia. Y sí, fue súper vergonzoso. Pero a ver, ¿a vos qué te pasó? Uy, 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 uy. Es que yo podría dividirlos en partes, mira. Podría dividirlos desde cuando estás así pequeñita. Me sucedió en el colegio así desde la misma edad tuya que un día yo venía caminando y ahí habían como piedras. No sé qué me pasó que cuando yo quise parar, o sea, no sé cómo fue que di mi paso, que me caí delante de toda la gente. Pero lo más chistoso de eso fue que aparte de que me caí, la mochila cayó por allá, todo por allá. Yo lo que quería era levantarme inmediatamente e irme, pero tuve que detenerme a agarrar todas las cosas que había botado. Esa es una, ¿verdad? Una de las tantas. Una de las tantas. Creo que siempre es común que a todos nos pasen cosas vergonzosas en cada instante, la verdad. Pero a ver, fofo, fofo solo de que no le pasa nada. La más vergonzosa fue que cuando estaba estudiando y trabajando de mesero, se me cayó la comida y le cayó la comida encima al alcalde o al mayor de la ciudad donde estaba estudiando yo. ¡Oh, qué barbaridad! Se me fue, se me fue, me deslizé y se me fue, y no fue que, sino que fue por atrás, entonces le cayó, como que hubo un embudo gigante en ese momento y todo fue grande. Y de repente era sopa, lo que estaba, ¡ay, madre mía! Es que vos en ese tiempo, en ese ratito que te pasa, uno solo quiere desaparecer, la verdad. Yo, ¡ay, quiero desaparecer! Fue horrible. Cuando yo quedé ahí desnuda, que te digo, ¡ay, no! Te juro que yo llorando y me desmayé. Fue en serio, ¿no? ¡Padre! Y llegaron, llegaron. Pero ustedes se han puesto a pensar en todas las cosas que nosotros, cuando nosotros suponemos que nos va a suceder algo en determinado escenario de nuestra vida. Por ejemplo, si vamos con tacones, yo siempre me he imaginado, ¿y si me caigo? ¿Y si cuando bajes la grasa? ¡Ay, no! Digo yo, entonces siempre me pongo a pensar, ¿qué haría Ana si se cayera en ese momento? Entonces viene Ana majestuosamente, dice, no, yo me hago la desmayada aquí, digo que tengo epilepsia o algo por el estilo. Para que nadie, no sé, para que no se ríen, porque sí es vergonzoso. No, pero chiquito se tiene más vergüenza y ahora grande. No, más vergüenza, más velé todo uno por la vida ahí. No, no sé, a mí no. Si me preguntas, ¿qué reacción tuve? No me acuerdo. ¿Y el señor? Él se levantó, me dijo, no te preocupes, todo está bien. Sí, es que... Pero ensalzado. Un accidente. Ensopado. Y yo quedé así como, tenía 18 años. Y yo así como, bueno, y ahora, ¿qué hago? No, pues sí. Solo me preocupé, yo me puedo volver a cambiar. Lo triste del caso es que tenés que volver a hacer toda la sopa. Y se fue, pues. O sea, yo me regresé a la cocina, pero no volví a salir. ¿Pero de caerte, Rodolfo? De caerme... De caerme en un viaje. Me la estaba tirando desde full extremo. Me quise agarrar de una liana. Y... Y caí, pero caí de espaldazos. A mí me pasó eso también. Y estaba todo el colegio. En un lugar que... En San Matías. En un lugar que queda ahí por, por, por La Pansac, Río Lindo. Ajá. Yo quería tirarme, va, inventando. Y me tiré, la cosa es que después no podía salir de abajo del agua. Porque habían como remolinitos por dentro y yo, no, o sea, el agua se miraba súper tranquila, pero ahí abajo yo no podía. Yo salí, ustedes no tienen idea cómo. Pero salí. Subacuáticas. Salí, esa vez sí fue como... Hace poco, el año pasado, a finales del año pasado fuimos a La Tigra. Y no miras que yo, como sabes que ahí es bien liso. Todo el mundo se cae. Sí, todo el mundo se cae, pero yo era exagerado. O sea, era caída tras caída y todo el mundo ya, o sea, ya dejaba de caerte y se lió otra vez. Pero fíjate qué es lo que te digo. Uno aprende a enfrentar los accidentes de una mejor forma a medida que vas creciendo. Cuando estás pequeño sentís que, ay, no quieres volver, no quieres aparecer. Hay que aclararle algo ahí, Cel, la próxima vez que vayas a la tira no te vayas en tacones. Ay, qué barbaridad, así andaba, la verdad. Sí, fijo, seguramente que sí. Fíjate que a mí ahí en La Tigra, te voy a decir que cuando fuimos de excursión del colegio, todos mis compañeros caían, todos, y te voy a decir que la única que no se cayó fui yo. Pero fijo, después te pasó otra cosa. No. Sí, después me pasó que nos perdimos del guía. Ya les voy a contar. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo están, Giselle y Ana y Coco? ¿Cómo están? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. No, fíjate que me ha pasado, le voy a decir algo. Yo me ha pasado un montón de veces. Cuando tenía 13 años, por tocar una moto, me caí encima. Y el segundo, cuando yo entré al colegio, me caí con una concha y me caí. Esas son las dos cosas. Cuando estaba chiquito, tenía como 11 años, me caí una moto encima. Pero eso no fue mucho. Ya cuando tenía 18 años, todo mi compañero me puso una concha y me caí. Caí, reboté todo y todo mi compañero rullándose de mí. Eso fue mi cosa. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Por compartir su anécdota. Sí, porque fíjate que casi a todos nos pasa. Fíjate que ahorita contando él esto del colegio, yo tenía una compañera que se llamaba Ana Gabriela también. Y éramos compañeras en el mismo, en la misma salón de clases. ¿Qué sucede con ella? Que ella era Ana Gabriela, la que le gustaba a todo el mundo y así. Sí, pero era bien bromista y bromeaba bien pesado. Un día a mí me empujó y yo me caíba, pero yo no importaba. ¿Vos sabes lo que es caerse Ana Quinceba? Y yo la empujé desde las gradas, José. La empujé desde las gradas y esa criatura cayó, yo no sé cómo. Y qué pena porque todo el mundo la quedó viendo. Pero fueron las gradas cortas. Qué pena la tuya, decía, qué grosera. Las gradas cortas fueron las. Las de subir al portón. Desde ahí, la empujé desde como. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque ella me había empujado, entonces estaba molestando mucho y yo la empujé y ella cayó ridículamente. O sea, que las gradas de la entrada, o sea, que todo el mundo la vio. Todo el mundo porque fue a caer al escenario. Ustedes, qué pena, eso es lo peor que yo he hecho en toda mi vida. Ok. No, una vez también empujé a una compañera y me dijo, alto, me muero, porque le empujé bien fuerte. O sea, tan fuerte, tan fuerte que ella rebotó con su cabeza así y se desmayó para el piso. Y se le dijo, alto, me muero. Pero yo necesito, ustedes saben, la adrenalina que uno siente al querer terminar una tarea porque ya viene el recreo. Ahí yo estaba. Tenemos comunicación. Ya les terminó de contar. Hola. Hola, hola, buen día. Sí, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Yo también llevé una gran vergüenza una vez. Me dice, mi hija tenía pulpería y las llaves estaban arriba subiendo unos escalones y las niñas estaban viendo tele. Y me dice la hipotamía, mami, traeme las llaves, me dice, y me voy a bajar la llave yo de arriba y cuando me regreso en el tacón del zapato, se me enreda el ventilador y vengo rodando con todo y ventilador. Y los de la pez y la coca estaban ahí, vengo rodando para abajo yo y todos quedan ahí. Y él sale aquel ventilador por allá y yo rodando y de la gran pena me hice la desmayada y me quedé ahí todo gritado. Y mi hija, ay, Dios mío, me muere mi mami. Ay, no, qué hermosa. Y le dije, entren, ayúdenme, le decía. Y ahí vienen los de la pez y entran. Ahí viene la hipotamía. Y dice, mami. Y yo, pero ahí tendida, yo sin hablar y sin nada. Y entonces viene y le dice, ay, no, esto es muy grave lo que tiene ella y más gritada la hipotamía. Y cuando se van los de la pez y ahí vengo y la volteo a ver y digo a reírme, ay, Jesús, esto nos ha dado, me dicen a mí. Qué pena lleva uno. Después yo no podía volver a ver a esa gente. Yo me escondía, salía en carrera. Cuando los miraba, salía en carrera a esconderme de la pena. Eso es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias. Pero ven que hacerse el desmayado es una buena táctica. Es buena. No me la sabía esa yo. Estaba en la sala de mi casa y estaba el muchacho que me gustaba. Y en eso había una, la puerta era de vidrio y era transparente. Yo, como siempre, he tenido problemas de la vista y yo voy, ¿verdad? Y yo, ay, queriendo, o sea, lucirme. Y voy y pego en el vidrio. Yo, no. O sea, solo se me pasó por la mente. Me está bien, no me está bien. Y está aquí, qué horrible. Fue horrible. No es que realmente a uno le pasan unas cosas que te voy a decir que una vez íbamos a donde un amigo. Tenemos comunicación. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntenos su experiencia vergonzosa. Súper vergonzosa. Una vez, porque tenía 15 años yo, vengo por la panerita, y como me quedo en el aire, y entonces me trajo en una esquina y quedo viendo para todos lados y me le hago ¡vau! Y tenía un poco de gente atrás de ahí y estoy de vuelta. No había más donde meterme, de la gran vergüenza que me tenía. Bueno, casi no entendimos por la interferencia, pero si nos puede volver a llamar y contarnos lo súper vergonzoso que le pasó, pues de una vez lo puede hacer. Yo conozco a alguien, y disculpa que te interrumpa, que una vez en la universidad andaba de pantalón blanco. No se fijó donde se sentó y había una bolsita de ketchup. Cuando se levantó, obviamente, parecía que, ¿verdad? Entonces, y ella, muy campante, entonces yo ahora le dije, vení. Y le amarré el suéter. No, porque no tengo frío. No, no importa, pero si quieres que la gente se siga riendo, andate sin el suéter, pues. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Te manchaste con salsa de tomate. No es cierto. Y todavía viene y no me creí, le hace así. Y dice, en ese momentito, no sé qué fue lo que le pasó, pero yo creo que sí, la gente, ahorita que le decís, sí se desmayan. Se desmayan de la pena. Yo creo que se les baja todo el azúcar y de repente, chucu plus, porque la agarré. Y de repente, obviamente, se volvió, pero se le ocurrió ando al carro. Y lloró, y lloró, y lloró a esa mujer, porque era, es súper venidosa. Entonces, yo me acuerdo que yo fui a la U ese día a recoger a alguien. ¿Y qué? Porque no, yo no estaba, yo no estudiaba acá, entonces, bueno, y fue hace dos años, la verdad. Entonces, yo que me, así como, es mi perú, pero el que se puede pasar a cualquiera. No te preocupes. Sí, pero es que soy yo, soy yo, soy yo. Y, y. Como le dijo una vez una hermana a otra hermana de una clase de español que yo llevaba en la U. Man, pero con la palabra, aquí no le importas a nadie. Hay mil y no sé cuánto de personas acá, y vos crees que sos importante, Le. Realmente casi la gente no se fija, pero fíjate que ahorita te voy a contar una de estas. Cuando estaba embarazada, yo iba en sandalias a la universidad, porque ya no podía usar zapatos altos. Igual tampoco, no fue mucho el tiempo que fui de tacones a la U. La cosa es que, ay no, qué pena. Cuando yo iba caminando, yo no sé, me tropecé antes. Entonces yo, ay no, qué barbaridad. Y yo hasta lo pelé, la chancletía, y yo llorando por eso. Cuando ya iba caminando a las clases de la universidad, no es que se me ha zafado la chancletía. O sea, todas las sandalias se despegó así, como galleta abierta. Y yo así como, ay no, arrastrando el pie por todos lados. Ay no, hablando de zapatos, a mí me pasó algo súper horrible. Espérame, lo chistoso es que después yo quería caminar, iba hasta el tercer piso, y yo no hallaba cómo hacer, y yo decía, si me quito el zapato. Pero como estaba embarazada, todo el mundo me ayudó. Pero yo tenía vergüenza por eso, o sea, mi zapato abierto ahí. Bueno, contando lo que les estaba diciendo. Bueno, yo estaba en el mall, y en eso andaba unos zapatos que son bien suavecitos. Y subiendo las gradas eléctricas se me trabó el zapato. Ay no. Y me quedé sin zapato, anduve sin zapato en todo el mall, y yo, ay no, qué vergüenza. No, pero te da miedo que la pasa cada rato de eso. Es cuando uno no anda dinero como para decir, me voy a comprar un paro que sea de uleva. De dos por uno. Sino que, o sea, no tenés cómo, y tenés que solucionar tu problema. Yo lo que fui a hacer es que mandé a que me compraran superglue, para poder, como sea, para poder pegar el zapato, porque no, o sea, para dónde me hacía. Qué horrible. Fíjate que, como lo dice, yo tengo una mía de que, yo creo que cada rato le pasa. Porque de repente va en el mall, y de repente yo me lo encuentro solo con un tenis en la mano. Esos tenis de tela, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te pasó? No, se me volvió a quedar en, usa las gradas normales, va. Usa el elevador, cualquier cosa donde no se te van a traer los, porque yo creo que, yo creo que tiene, y siempre es el izquierdo. O sea, no es como que vas a poder decir, voy a usar un día, un rojo y un blanco para por lo menos que digan que esté loca. No, siempre es el izquierdo. No. Entonces siempre se queda con un tenis. Entonces vamos a la casa de ella, va al clóset, y ahí los tiene. Y tiene todos los pares derechos. Este zapato se me quedó en tal grada de eléctrico. Sí. En tal modo. Qué cruel. Pero no entiendo cómo es que se te pueden trabar. Qué cruel. Es que esas gradas, como son bien suaves los zapatos, y eso jala. A mí se me quedó todo y yo jalando el zapato. ¿Qué le pasa? Me dice el guardillo, mis zapatos. Le digo. Y bueno, al final me fui con un zapato nada más. Yo qué vergüenza. No, eso pasa, chuña, todo el día. Qué cosa, vos. Mira, ¿sabes qué otra vez me sucedió? Saluda, Zapamela. Que íbamos con una amiga y yo llevaba unas latas de jugos. Entonces íbamos caminando, 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 y de repente yo no sé qué me dio por saltar una tranca. O sea, yo no sé por qué la quise saltar. La cosa es que la salté, claro. Pero cuando yo caí al otro lado, caí como muy inclinada así y me fui así, ya saben, como corriendo, pero con la boca acá de una vez. Y mira, me he ido a dar, pero un aterrizón mundial, va. Hoy me dice, me raspé acá, me raspé acá y mi rodilla quedó hinchada. Del tipo no me podía poner pantalones, no podía usar ni leggings, ni nada por el estilo, porque tenía la rodilla como que me iba a salir otro hijo, de ahí va. Yo creo que a mí me... Horrible. Y lo chistoso es que yo le dije, me dice mi amiga, enséñate, ayudo, recogí los jugos, hombre. Le digo, se lo arrecha que estaba de la pena. Yo creo que a mí se me nota la cicatriz. No, no tenés. No, sí, ahí tengo que tenerla, pero porque a mí me puse una vez. Qué pena. Y, y, pero yo es que no me acuerdo ni qué es lo que estaba haciendo y de repente no puse las manos a la calle, a lo mejor le dije, bling, bling. Dos veces le dije así y no puse las manos. No, eso es horrible. No, mira, y lo chistoso. Y me pasó, a mí me pasó en el súper una vez, cuando hiciste jugos, no sé por qué, no agarré bien la curva de la góndola, y tenía una pirámide de salsas de tomate. Ay, no, no, qué chato. No, fofo. Y yo, o sea, y lo peor es que solo fue una. Ahí, y rum, y yo, ay, Dios mío. Te tocó pagarla. ¿Ah? Te tocó pagarla. No, no, me dijeron que no, porque realmente estaba mal ubicada la pirámide. Entonces, solo me dijeron, eh, nada, vas a pedir que la próxima vez tenga un poquito más de... Otra vez, fíjate que hablando de súper, andaba yo ahí y qué tal que el niño de una amiga se metió unos chicles, pero era un niño pequeño, o sea, era un bebé prácticamente, tenía como unos cuatro o cinco años. Él miró chicles, o sea, que están antes de las cajas, y él se los guardó. La cosa es que él lo vio a un guardia, o sea, es que jamás en el súper te piden la factura. Y yo miro que nos piden la factura y yo, qué raro, pero toda la gente, apenas te habla un guardia, te quedas así como que esta ladrona que se llevó. Y yo, Dios mío, santo, no, es que tiene que cancelar los chicles que lleva el niño en las bolsas. Dice, qué pena. No, pero en ese caso, cuando es un niño, o sea, se entiende. Sí, pero la gente te queda viendo como que así zorratero, delincuente, como que si vos se los metiste o algo por el estilo. No, por sí. En el súper, una vez, cuando estaba pequeña, así me hice un... Como en la quince nos quedábamos los viernes en la tarde. Decía el señor, mamame, la próxima vez que agarre todas esas uvas se las voy a cobrar. Yo llevaba la bolsa como con tres uvitas acá. Ay, no, qué vergüenza. A mí me han agarrado comiéndome las uvas. ¿Y qué te han dicho? Que son pruebas, que no son para que me las comas todas. Porque si abren una bolsa para que vos probes las uvas y compres. Oíme, y hay gente que abre los jugos, las paletas, las cosas así, se las va comiendo. Y yo las pago, no, por eso ahora les dejo una careta y las pago. Pero es prohibido, supuestamente es prohibido comerte los productos antes de pagarlos. Pues nunca me han dicho nadie, como siempre lo pago. Es que no te han agarrado, popo. Mi hermana tenía la costumbre. Pero en la caja también me venían de decir. Tenía la costumbre de abrir churros e írselos comiendo. Y en eso se le acerca un guardia y le dijo, le llamó a la tienda. Yo conozco a una persona que bebe en el súper. Y no en degustación, sino que agarra su six pack de cerveza, está pavona y se la va tomando. Y agarra la otra y se la va tomando. No, es que no le ha pasado nada. Así como que vos digas, qué vergüenza va. O que realmente lo vaya. Porque la cosa es... No, yo le dije una vez, déjese alcoholismo. La cosa es que uno siente la vergüenza cuando hay espectadores que pueden observar lo que a uno le está sucediendo. Pero si vos lo puedes hacer solo, yo creo que ahí no es como que sentís, Dios mío, trágame tierra. Pero si han fijado también que hay gente que le vale. O sea, que tiene esa como... No sé, no le importa lo que le pase. Le pasó alguna cosa que es súper... Da bastante vergüenza, súper fuerte. Y es como... No como que... A gente que realmente no le importa. A gente que realmente no le importa lo que hagas. O sea, si vos, sencillamente... Es que no, es que el miedo, lo que vos sentís es lo que va a decir la demás persona. Correcto. Pero hay gente que no le importa eso. Hay gente que no le importa. O sea, qué capacidad. Como te digo, esa amiga que deja los tenis en las escaleras, no le importa. Ya, y se va a descansar. Que la miren ahí. Y me he fijado en ese momento cuando la he visto que no limpian los pisos en el mall. Ya todo negro. No, no seas así. ¿Por qué andan negros los pies al salir, pues? Pues sí, porque la gente camina con polvo en sus zapatos, obviamente. Pero la cosa es que usted allí en casa puede llamarnos para contarnos qué es lo que le ha pasado. Esa cosa que es tan vergonzosa. Yo creo que caemos en la conclusión que a todos nos da vergüenza caernos. Es que sí, es algo normal. Por eso no... Esa vez de los botes de salsa de tomate, yo saqué la cuenta de los que se habían quebrado. Ay, no. Se querrán ponerle como 45. Ahí te pasaste. Y costaban como 22 lempiras en aquel entonces cada botecito. Y yo, no, sí me va a tocar trabajar para el supermercado. Aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Repartiendo un buen rato. No, fíjate que... Ahí de empacador. De repente sí hay cosas que marcan la vida de alguien, vos. Yo tenía una amiga también ahí en el colegio que ella... Es que eran así como super fashion y toda la cosa y ella venía con las tortillas con quesillo de la caseta. Y de repente estaban jugando... ¿Qué era la mamá? Básquet o fútbol, no me acuerdo qué cosa. Y oíme, la chava venía con eso, con eso y todos se lo tiraron para encima y hasta de su cara para cabo. Y de ahí todo el mundo le había puesto un apodo a raíz de eso. Y ella era conocida solo por ese apodo. Entonces no fue ni que ella lo buscó, pero el peor es que ahí la cancha era tan pequeña que toda la gente quedaba así como... A mí me echaron una jarra de cerveza. Yo una vez, yo andaba siempre en mis protectores diarios, ¿verdad? Y en eso yo estaba platicando con los de... ya con los que están en último y en eso se me cayó, pero no me percaté que se me cayó. Y en eso miro que todos andan pegados en la frente. El protector diario. Y yo, no, no puede ser. Digo yo, o sea, saben que son míos y eso que es show. Digo yo, pero no, no sabían que eran míos. Entonces yo, ay no, ¿y eso? ¿Quién dejó de saber si hay un hombre? ¿De quién es eso? No, a mí me una vez en... Una ex novia. Llegó a la mesura de Stamos y llegaron a dejar reservas y me le echó. Y se fue. ¿Pero por qué hizo eso? Sabe enojada conmigo. ¿Y no fueron novios nunca más, me imagino? No, después de ese día, ese día fue el día de... ¿Y vos cómo reaccionaste? Nada de qué iba a hacer. Tampoco me iba a poner a hacer el gran escándalo. ¿Pero qué le hiciste para que hiciera eso? Salí, salí ese día. Ah, qué celosa. Por eso. Salí, salí. Pero la cosa, pero lo interesante del caso es que ella también salió a... Salió a buscarte, Adolfo. Hello. Ay, salí a buscarme. Andaba con las amigas. Ah, no, qué oso. Ahí ella haciéndome en la calle, qué ridícula. Entonces yo quedé como, ok. Pero ahí me quedé. Bañada de cerveza. Está bueno. No, a mí me pasó una vez que una mujer, estamos en la disco y cada vez que pasaba al lado mío, o sea, yo sentaba con mi pierna cruzada y toda la cosa, platicando, y la chava cada vez que pasaba al lado mío, me llenaba de trago el piebo. Y a mí si hay algo que me cae mal es eso. Las gotas en mis pies yo no las soporto. La cosa es que viene, no, que viene él, me viene la chava y cada vez que pasaba, yo solo así como, me mojaste, o sea, fíjate, y me limpiaba sola. Y no podía pasar por ahí. Man, ya la tercera vez, no sé por qué pasar por ahí, ya la tercera vez viene ella y me dice, ay, perdóname vos, perdóname. Y me ha quitado el zapato, voy así como, ¿qué le pasa? Le quitó el zapato para limpiarme. A saber qué cara le estaba haciendo Ana. No, pero es que ya, o sea, la primera vez o qué iba, o sea, te equivocas. La primera vez, gracias, la segunda es tontería y la tercera. No, pero a saber qué cara le estaba preocupada, perdón. Sí, me quitó el zapato para limpiarme y después yo me moría de la risa. Me acuerdo, se llama Carla ella. No, a mí por mi vista, me han pasado accidentes exagerados. Olvídate, y esas son fuertes. Imagínate yo, un día estoy visualizando a alguien, estoy activando el Zoom y yo, sí digo yo, yo creo que sí es. Y me voy caminando, voy y saludo, ¿qué onda vos cómo estás? Y cuando miro de frente, ay, Dios mío, me equivoqué. Ay, a mí en la U, hace poco me pasó eso, iba caminando y yo pensaba que era un licenciado mío, entonces yo vengo y le sonrío así y me dice, uy, qué rica estás. Y yo viéndolo, yo, ¿qué? No es él, digo yo, qué horrible fue eso. Y a cada rato, otra vez, me caí. Pero hay una solución para eso. Es horrible. No, pero es que yo igual, con lentes, o sea, me cuesta, pues era de noche y me caí toda una grada. Y entonces andaba con un amigo y yo preferí que él pensara que yo anduviera bola, que él supiera que yo no miraba. Entonces yo, ay, es que sí, ando tocada, digo yo. Pero no, no le podía decir que no miraba. Ay, no, todo lo que uno hace para zaparse de esos momentos bochornosos, ¿verdad? Sí, es horrible. La verdad que sí. Qué vergüenza. Yo todavía estoy así como, no me acuerdo de, o sea, ahorita que han ido, me voy acordando de varias, pero hay una que no las puedo contar. ¿Contá? ¡Contáte una! Ay, mira, todos hemos abierto nuestro corazón. Sí, yo ya conté que hasta he botado gente y ahí es como pena ajena. Pena ajena. Ay, una vez le voy a contar. Vaya, pues, vaya, pues, le voy a contar. Ahora te voy a contar. Una vez me tiré de un escenario de un concierto y la gente no me agarró. ¡Oh! ¡Ay! Y no era, y no era así tampoco. Ahora entiendo que si me tiré, si me tiré en el escenario, que la gente no me agarra ahora. ¿Por qué hiciste eso? Porque todo el mundo lo estaba haciendo. Viene pofo aparte. No, fue que la gente no se fijaba a quién iba porque era una línea, una pila. Y se tiraban, era como atracción. Ay, no, qué horrible. Y de repente, y yo ahí, ¡fum! Y en la cabeza dije yo, ¡qué zambombazo! Porque yo todavía sentí que agarré impulso. O sea, como así el impulso, pero lo agarré. ¡Zum! Ay, no. Eso lo hice así. Es que a vos casi no te pasan, pero cuando te pasan son bien fuertes, son inolvidables. Imagínate que una vez, cuando yo tenía 14 años, a mí me gustaba andar en bicicleta. Y yo tenía un vecino que tenía bici y yo ya no tenía porque no me dejaban sacarla a la calle. La cosa es que cada vez que él salía yo le decía, Moisés, Moisés, deme un rol en la bici. Y le decía, ese día mi mamá me mandó a comprar una bolsa de pan porque era tiempo de tomar el café. Y yo miro a Moisés, 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 deme un rol, solo uno, porque voy para la pulpa. Y le digo, claro, mi mamá era reloj, va. Cuando ya miro que yo me tarde, la verdad me di como dos o tres. Y cuando regreso, o sea, yo iba para arriba, cheque, voy para abajo. Y cuando di la vuelta y ahí iba llegando a mi casa a entregar la bicicleta, encuentro a doña Ana Cristina con la faja en la calle. Ay, papita. Mira, me ha agarrado un descontrol horrible. Vos que yo, ay, ay. Fui a parar a un palo, atropellé a una gente que quedaron encunetadas. Todo porque mi mamá estaba en la esquina esperándome. Y no me salvé, igual, así raspada y toda la cosa, me fue a dar. La enchilada, le dio. Ay, no. Sí, sí, vos qué pena. La cosa es que yo quedé agarrada de los dos palos así, mira. Y son todas mis vecinas ahí, ok. Y a mí una vez que me atropellé a una bicicleta. Suele suceder. Ey, yo he atropellado a gente, callado. O sea, yo me desmayé igual. Y él se desmayó de todo, ¿por qué? De la vergüenza, o sea, me atropelló y había un montón de gente viendo. Mejor voy a fingir que me mató. Mejor me tiro al escenario y que nadie me agarre. Ay, no, los dos están mal. O sea. Es que no es queriendo. Pero la pregunta mía es, o sea, ¿tenías amigos abajo? No me acuerdo. Porque, no sé, o qué maltrice. Mira, era, no era ni siquiera un concierto. Era en uno de esos mundos que hacen. A donde fue la extinta discoteca Arenas, frente a la Autónoma. Y me acuerdo que ahí estaba el estrado. Y la gente lo que estaba haciendo era, eso. Se tiraban y nos agarraban y los pasaban. Y los pasaban. Ay, pocos. Y sin avisar ni nada. Qué feo. Hicieron la fila. Entonces dije, yo me voy a poner la fila también. Y atrás de mí otro grupo de gente. Y después otra vez se pusieron para agarrarlo. No, obviamente cuando me caí yo. Cuando ya, o sea, cuando me tiro yo. Y obviamente se abrió el mar, así como abrete sésamo. Y caigo yo, la gente se bajó, pues. Dijeron, no, así con este, no, huevo. Mejor no me tiro. Ay, qué vergüenza. Pero ya no es para nadie más lo dice. Ya dejó de ser atracción. Ay, no. Y yo me imagino, ya me imagino a poco. La atracción era a ver si me levantaba. Porque luego le hice pum, pum, pum. Ajá, y la primera vez que yo fui a la disco, no estaba bailando. Y en eso que estoy bailando, yo no sé cómo, o sea, con quien yo estaba bailando me da vuelta, porque era merengue. Y en lo que doy vuelta, oíme, en esa cosa de arena, había una cosa como un tambo, ¿verdad? Que era donde estaba el DJ. La cosa es que viene este chico, me da la vuelta, y yo no sé qué onda conmigo, que doy vuelta a vuelta y voy a caer así, va. En el coso ese, o qué vergüenza. Y toda la gente me quedaba viendo y yo, Dios mío, santo. Bueno, lo superé. Y lo peor es que era la gente que a uno le gusta, pues. Pero es bonito, o sea, esas cosas que te pasan son bonitas porque te quedan como historias y ahora te reís. Te quedan de recuerdo. Ahora te voy a decir que delante de César, nunca, nunca me ha pasado algo de querer caer. Nunca ha sido sexy. ¿Ah? Nunca ha sido sexy. ¿Cómo? De que se exhibe Ana cuando mira. Ah, no. Mira, a ver, más bien, yo siempre le digo, te vas a caer. Solo una vez si me caí, iba con la niña, pero como yo soy, no sé, súper así, cuando iba en el suelo, me di la vuelta. Y caí sentada con la niña así y yo tenía que hacerlo. Y yo siempre voy analizando las situaciones y si me pasará esto aquí, que es lo que voy a hacer para saber reaccionar. En cambio, él se ha caído miles de veces. Voy así como... ¿Él sí es sexy? Sí. Él sí, yo no. Ay, imagínate eso de la ley de la atracción. Digo, yo ahorita vos diciendo, no, no me ha pasado. Ah, no, sí, me atraccioné el piso. Yo tenía una compañera en la universidad que le encantaba burlarse de la gente cuando se caía. Pero es que una vez se cayó un muchacho en medio de los cuatro hasta abajo y cayó con la panza pelada, raspada y así. Hasta abajo. Hasta abajo. Ay, no. Pero bueno, la gente... Pobrecito. A los minutos se cayó ella. A la gente que nos cuenten, que nos cuenten sus anécdotas vergonzosas en el WhatsApp, porque es lo que sigue a continuación aquí en este cafecito caliente. Así que vamos a ver qué es lo que ustedes nos dicen en nuestras redes sociales, en este caso el WhatsApp. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente desde casita. ¡Vamos, café caliente! Siempre miramos desde la Kennedy. Vamos, Melvin, dice su... No. Que Dios bendiga el programa. Muchas gracias. Saludos a Giselle. Está bien hermosa el número de ella. Dice Giselle, mande WhatsApp. Siempre miramos BTV. Estar como presentador. Soy Melvin. Deme la respuesta. Bueno. Vamos a ver. Anita, ¿me puede decir el horóscopo de Leo? Dicen. Ya se lo vamos a repetir. Y vamos a leer unos cuantos mensajitos más. Así que usted en casita aproveche a seguir mandando sus mensajes. Buenos días, cafezosos. Y tenemos la foto de una linda muñequita. Quiero que me feliciten a mi niña por estar cumpliendo siete añitos. Es la edad que va a cumplir mi hijo este año. ¡Qué preciosura! Muchas felicidades, muñeca. Y que sigas cumpliendo muchísimos años más. ¡Te amo, mi hijo! Que mi lindo Dios me lo llene de bendiciones y que cumpla muchos años más. ¡Otro cumpleañero del día de hoy, lunes! Muchas felicidades a todas esas personas que se encuentran tiernitas el día de hoy. ¡Buenos días, cafezoso! A mí lo más vergonzoso fue que yo estaba enamorada de un chavo y me gustaba pasar por donde él se llevaba con los amigos solo para verlo. Y esa vez iba con zapatos altos y bien cambiada. Y cuando iba pasando, ¡plum! Dice que caigo al suelo, al frente de él y sus amigos. Y me levanté como que nada había pasado. Pero fue una pena horrible, dice. Y estuve como una semana sin pasar por el lugar. Me imagino, qué horrible ha de haber sido. Pero a todos nos pasa. Buen día, está muy bonito su programa. Un saludo para mi tía y su hermoso bebé. Miren, sí, qué cositas son lindos. Comiendo una galletita. ¡Buenos días! ¿Qué tal están? Un saludo a Anita y Fofo. Y claro, a la mujer más hermosa del planeta, Gisela. ¡Ay, muchas gracias! Muy amables. Hola, la vergüenza más grande que yo pasé fue en unas gradas eléctricas. Yo iba subiendo en la que venía bajando en un mall y toda la gente se reía. Andaba con mi hermana. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Pero imagínese, ya le queda, iba subiendo en la que... Ajá, se equivocó de grado. Hola, amigos. Dice, lo más vergonzoso que me... Era que me estaba subiendo al bus y se me desgarró el pantalón y me senté y toda la gente así como que... ¿Qué le pasó? ¡Uy! Y dice... Bueno, aquí tenemos un bebesito, una bebé. Ángela Valeria Flores. Hola, ¿cómo están? Los felicito por su programa. Me encanta. Un saludo a mi bebé que está cumpliendo dos meses de vida. A ver si vemos la fotografía de la muñeca. Miren, qué bella. Qué bonita. A ese... En ese tiempo ya se empiezan a poner bien lindos los bebés. Que está muy preciosa. Un saludito a todos los cafezosos que se encuentran viendo. Y por supuesto, sigan ustedes mandando sus mensajes para aquí darles lectura más adelante. Pero nosotros aquí en Café Caliente todavía seguimos con mucho más. Así es, seguimos con mucho más. Nosotros aquí poco a poco me voy esforzando un poco más para poder sacar este programa, para que ustedes en casa puedan estar tranquilos y que yo pueda, pues, por lo menos terminar el día con esta voz que me cargo el día de hoy. Ya no es ni voz ni locutor de radio la que tengo, ¿sí? Pero vamos a hacer una rica receta el día de hoy aquí en Café Caliente. Vamos a hacer unas... Una, iba a decir yo, unos huevos a la ranchera sobre tostadas. Así que ustedes en casa muy pendientes porque los huevos no los vamos a hacer de la forma tradicional, sino que los vamos a hacer al horno en esta ocasión. Y usted no se los puede perder porque eso viene más adelantito porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial y continuamos con más de este riquísimo café. Estamos listos también para leer sus mensajes de WhatsApp. ¿Qué está compartiendo con nosotros? Cuéntenos. Vamos a ver en este momento. Ahorita, vamos a ver. Dice, ja, 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 yo me quedé con los zapatos despegados en la iglesia y me puse un hule enrollado para poder salir. ¡Uy, eso pasa, Dios mío santo! Pero cuando a uno se le rompe la ropa, creo que me quedé peor. Hola, dice, saludos para todos. Los veo desde Choloma. Un abrazo a este chiquitín tan bello. Dice que no se pierde café caliente. Así que muchísimas gracias. Dice por acá, hola, cafezosos. Quiero que me saluden a mi hija Jenny Sofía hasta la aldea Casa Quemada. Los felicito por su programa. Vamos a conocer este bebé. Ay, qué rico, ¿verdad? Cuando están así de chiquititos. Dice acá, cafezosos desde Danli nos envía buenos días, Mayra. Bueno, Mayrita, un saludo para usted también hasta la ciudad de las colinas. Dice por acá, hola, buen día. Un saludito para mi esposo que lo amo mucho. Los veo desde la entrada de Copán. Atentamente, Kenia, se llama Eldin García. Bueno, el saludo está para Eldin. Y aquí tenemos esta pareja de cafezosos guapísimas. Dice por acá, éxitos en su programa. Y Vicky, ¿cuál es el mensaje de esas anécdotas que les pasó? Dice, contarlas. Realmente. Dice por acá, cafezosos, saludos a Fátima de parte de su familia, en especial de sus sobrinos, ya que el sábado estuvo de cumpleaños. Te queremos, Nana, dice. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Hola, los veo desde Marcala. Dice, saludos para todos los cafezosos. Saludos hasta Marcala y arriba, corazones. Las amo mucho. Dice, bueno, también nosotros le queremos un abrazo para todos ustedes. Dice, cafezosos, una vez agarré una bici de mi hermano y en una cuesta, y fíjense que me llevé de encuentro a un conero, le desperdicié la venta. Ay, Dios mío. Tantas cosas que nos suceden a nosotros a diario. Dice, un saludo para el amor de mi vida que no sé dónde anda y ni sé quién es. Ay, pues yo tampoco. No le puedo ayudar. Dice, por acá, saluditos para mi hija, Brigitte. Dice, ay, qué cosito. Qué linda, Brigitte. Un saludo para esta hermosa princesa, Dajani, dice. Aquí la tenemos. Muchas gracias por compartir a esta bebé. Tiene un ojo azul. Ah, tiene un ojo azul. O ese era el flash de la fotografía. Bueno, muchas gracias. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes para todos ustedes también, cafezosos! Muy buen día, cafezosos. Buenos días. Tengan un buen inicio de semana. Todos arriba, corazones. Arriba, corazones también. Vamos a ver acá. Un saludo a mi mami que se llama Juana. Hasta la Villa Campesina siempre nos ve. Vamos a conocer a Doña Juana. Ahí tenemos a Doña Juana. Bueno, muchas gracias por enviarnos esta imagen. Y también saludos para su sobrino Adonai. Hasta la Villa Campesina que lo quiere mucho. Su tía Elizabeth. Un saludo para ustedes. Los felicito. Excelente programa. Y aquí tenemos a nuestro cafezoso. También un abrazo a esta chica guapa que nos ha enviado estos mensajes. Ajá. Aquí estamos ya de regreso. Muchas gracias por enviarnos un mensaje de texto. Y recuerde siempre estar enviando lo que usted desee. Y también sus opiniones siempre y cuando sean buenas. Así que vamos a ir con Rodolfo porque Rodolfo ya le huele en la cocina rápida. Así es, ya estamos listos nosotros para hacer esta rica receta del día de hoy en la cual estaremos haciendo unos huevos a la ranchera, pero en la cual usaremos los casitos, estos casitos, para poder hacer los huevos al horno. Así que ustedes en casita muy pendientes porque estoy a punto de darles los ingredientes. Entonces tenemos cebollina y tenemos apio. Cebollina y apio porque con eso vamos a hacer la salsa también. Tenemos los huevos. Huevos de dinosaurio, oye, señor Rosby, no caben aquí. Tenemos tomates bien maduros. Tenemos tortilla tostada. Tenemos sal refinada. No vuelvas a matar. No vuelvas a matar. No vuelvas a matar. ¡Ah! A mí no me vas a engañar. Y sal corriendo de mi vida. Déjame y no me digas que me quieres si me dice que me quieres. Tenemos margarina. A mí no me vas a engañar. Vete y sal corriendo de mi vida. Déjame y no me digas que me quieres si me dice que me quieres. Y por último tenemos pimienta negra. Y déjame recoger tu cosa y lárgate. Ya no te necesito fuera de mi casa. Al menos el favor y mueve. Esos son nuestros ingredientes para hacer nuestra receta del día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer el recipiente para que haya debidamente engrasado. Vamos a poner un poquito más nosotros de grasita. Hice las orillas. Y si no tenemos de este spray, pues usamos margarina, usamos aceite, usamos... Y con la ayuda de una servilleta, lo untamos. Entonces, solo... Luego, obviamente ponemos los huevos en cada uno de los espacios. Ana quiere venir a estar un rato con nosotros. Pasa aquí, Anita. Ana debería de ser más bien mi garganta el día de hoy. Ok, estamos... Colocando los huevos. Colocando los huevos dentro del... ¿Cómo se llama? Los casitos o moldes. Dentro de los moldes que son utilizados, que utilizamos el viernes pasado, recuerda usted... No, el jueves fue, para hacer los canapés. Y les vamos a dar otro uso. Así que... Agrega... ¡Oh! Eso se me regaló. ¡No, dale, Fofo! ¿Lo uso así? Sí. Ese me quebró. Vaya. Fija, Fofo. Estos van a salir un poquito siempre, pero... Al mío me le pincha la yema para que salga dura. Ahí está. Por lo que oro bien. Sí. Y eso lo vamos a meter al horno. Al horno. El horno lo tenemos que tener precalentado. Ya precalentado. Ya tiene que ser precalentado para poderlo meter, porque se van a estar unos ocho minutos aproximadamente. ¿Ocho minutos? Unos ocho minutos aproximadamente. Igual, si nosotros lo queremos meter en microondas, sin el costo ese. Tendríamos que buscar un... Hay recipientes que son de silicona, que son de esos mismos moldes, pero obviamente son excesivamente caros. Los que uno los puede hacer así, como para sacar los dulces. Correcto. Pero son excesivamente caros. Ah. Entonces, estos me costaron 65 lempiras. Yo ocupo una. Entonces, yo le hay que... ¿Y los más hondos? Y los más hondos me imagino que son un poquito más caros. Me imagino que son un poquito más caros. Así que ya los tenemos listos. Vamos a... ¿Por qué no metes seis? Porque solo tenía cinco. Ah, ok. Yo quería que se viera todo lleno. Vamos a buscar si tenemos uno guardadito por acá. Ahí hay, pofo. Ahí hay, pofo. Acá lo alcancé. Ahí está. A mí me encantan las recetas que lleven huevo. Son deliciosísimas. Y más que si llevan papa, díganme que no, groso. S, me pinchó S. S. S, yes. En serio. Entonces, pero cuidado, la quemo con el vapor. Dele. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuánto tiempo? Ocho minutos. Unos ocho minutos. Ocho minutitos. Sacamos la parrilla para no quemarnos. Cuidado, pofo. Y con cuidado. Muy bien. Y siempre con cuidado empujamos. Como le dije. Unos ocho minutitos. A unos 300 grados. ¿Y antes? Si tenemos una estufa de gas, entonces a unos 260. Ahí. O sea, más, más. ¿Por qué calienta más rápido? La de gas. Que es la de... Que la eléctrica. Que la eléctrica. Entonces ahora, vamos a picar el tomate, cebolla y demás. Finamente picadito. Ok. Va a quedar bien finito. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer una salsa. Entonces. No vamos a ocupar las hojitas ni nada de esto. No. Entonces aquí voy a cortar unas tiras. Ay, qué rico huele. Cortamos unas tiritas. ¿Y el lápio? ¿Para qué? Para que esto me facilite al momento de... Que si no puedo obviar el lápio, sí lo puedo obviar. Bueno, en este caso, ¿no? A Grossman no le gusta el lápio, aparentemente. Voy a ponerlo por acá. Tan rico que es el lápio. Este me quedó muy grueso. Pero si lo hace finito, fofo, ni se siente, ¿verdad? Tan escandaloso, grosso. ¿Por qué? Dice él que a él le da desperdicio cuando compra unas alitas y le ponen apio porque él no se come el apio. Pero créanme que seguramente lo quitan de ahí y se lo ponen a otra persona, grosso. Nada se desperdicia en la vida. Cosa que no es correcto. Correcto. No es correcto, pero pasa. Fofo, yo quiero aprender a picar así, fíjese, fofo. Es sencillo, solo es que, bueno, se zurda, pero igual. Es no levantar el cuchillo de la tabla. Pero yo me agarro los dedos, yo he intentado hacer eso. Pero mal, haciéndolo mal, el cuchillo se agarra, no se agarra de acá, se agarra de aquí. Sí, fofo, fucha. Entonces, normalmente se agarra como quien agarra un lápiz. Asumamos el lápiz, se agarra así. Entonces hacemos el mismo movimiento. Señor, déjeme ver. Tres dedos, ¿eh? Con el dedo ahí se marcan. Es que está trabajando como que siquiera ahorcar el cuchillo. No, eso es, no. Vamos a bajar acá. Tengo que practicarlo en casa y ya cuando venga voy a ser una experta picando. Una experta picadora. Yeah. Qué rico. ¿Qué más le vas a echar a este, a cositas? Cebollina. Cebollina. Tomate. Tomate. Ajo en polvo. Qué rico. Pimienta negra. Ay, se me hagan. Y la tortilla la vas a freír. No, la tortilla viene frita, gracias a Dios. Eso nos facilita esa idea. El paso. Sí, se colocan los huevos en la tortilla. Pero igual en casa la gente la puede freír y tranquilo. Así es. Sí. Mire, Rosón, ni se va a sentir ese apio. Así es, mi estimado amigo Oscar. Tienes toda la razón. Ya vamos con eso que tenemos suficiente. Ahora vamos con la cebollina. Por cierto, le mandaron saludos. Nos encontramos una señora en... Ay, se me escapó el nombre. En un centro comercial y dijo, yo miro a Fofito, dice. Solo que me dijo, dígale a Fofito que a veces yo me voy y no le termino de ver la receta. Ya no se vaya, no se mueva. Hasta que terminemos la recetita. Sí, a veces dice que se tiene que ir y que le da tristeza. Bueno, tenemos aquí el apio. Ahora vamos con la cebollina. Ya vamos a encender ahí. Ya vamos a encender ahí. Esa es la removedora. Igual cortamos a la mitad. ¿Para qué? Porque esto me lo van a dejar más fino. Ajá. Pero a mí la cebolla me encanta. Aparte que la cebolla es buenísima, me encanta, fíjate. Y antes no comía cebolla, era como bien lindita. Bueno, entonces, con una cebollina que piquemos es suficiente. Ya tenemos la cebollina así, picadita. Véanla aquí, cómo queda de finita. Entonces, por eso la cortamos a lo largo y en cuatro. Para que nos quede así de finita. Esa parte yo la quiero ver, Rodolfo. Eso es muy importante. Bueno, aquí... Entonces, ya una vez que la tenemos así, vamos a juntarla con el apio. Déjale un poquito más, déjale, déjale más fina. Ay, sí. Es que no importa el cuchillo, no tiene lado. Dicen que es un cuchillo para zurdo. ¿Cómo quiere que sea el cuchillo para zurdo? Si el filo siempre es para el mismo lado. Ay, pero deberían de hacer tijeras para zurdo, Rodolfo. Eso sí. Esa tijera es para ambiestro, mire. Miren, miren, con las dos manos se puede usar. No, pero sí le hago, mire, Fofo. No, sí puede, ¿quién dijo que no? Y toda desecha la tabla. Vamos a encender. Sí, eso sí me pasa, yo me tardo bastante cuando cocino. No, quiero ser honesta, me estás diciendo que mi esposa me pide la comida desde el viernes y se la llevo el lunes. Para que se la lleve el miércoles. Entonces, y esa es la comida, ¿y cómo va a se poner el martes y lunes? Ah, no, fin de semana, hijo. Compro fuera. Fin de semana, eso parece que no hay problema. Ya, me estoy tocando el pelo y mi grueso me está regañando, pero ya. Ya. Yo no toqué nada de los alimentos. Se ha ido a mí donde compran comida. Sí, no, pero fíjate que sí se me ha desesperado el César. Esperándola en comida. Bueno, espero que lo pueda hacer. Eso me está ayudando, fofo, eso me está ayudando. Que lo haga más rápido ahora. Sí. Entonces vamos a buscar un tomate siempre que esté bien, bien maduro. Mucho tomate, mucho tomate. El tomate es lo más delicioso del mundo. Aparte que es deliciosísimo. Es rico en potasio. Es antioxidante. Correcto. Diurético. No, diurético no, me lo acabo de inventar, no me va a dar. No, sí, diurético. Ah, también. Sí. Miren. Tiene agua. Anticancerígeno, imagínese. Yo el tomate me lo como con queso, rayo queso y así me lo como. Y yo voy por la... ¿Sabes qué embarazada? Yo agarraba los tomates así y me los comía así, sin nada. Es que es buena fruta. Son deliciosos, a mí me encantan. Es buena fruta. Es una fruta. Sí, entonces no hay ningún problema que se lo coma así. Con razón, son tan deliciosos. Ay, se me hace agua en la boca. Entonces... Exagerado. Vamos a poner, Anita, ahorita la margarina. Entonces, si es tan amable usted. Sí. ¿Acá? Colóquela solo a derretir, sí. Déjela caer ahí, correcto. O sea, joven, ahorita lo que les voy a contar que lo que hice fue tirar la margarina acá y se va a derretir, ¿verdad? Obviamente. Vamos a agregar algo más, pofito. Ya después vamos a ir agregando el tomate que vamos picando. Echame un poquito de agua a la margarina porque duela a ajo. Sí, bien picado. Poco de mí un pedacito de tomate, pofito. Agarra, pofito, agarra. Yo también. Gracias. No, usted no. Yo también. Usted quiere también, pero no. Usted no. Es lo mejor de la vida el tomate, sépanlo. Así, bien picado. Y. Ay, señor Neftal y Melgar. Ay, señor Neftal y Melgar. Vamos a agregar el tomate ahora. Vamos a agregar el tomate ahora. Voy a levantar la tabla. Vamos a levantar la tabla. Para llevarla. Para llevar el tomate hacia la margarina. Ahí está. Ahí está. Vamos con el siguiente. Ponemos la tabla. Picamos otro tomate finamente. Qué buena forma de picar tomate, pero creo que salen menos así. O no, pofito. ¿Cómo así que salen menos? Así. No, yo es que yo los hago, no sé, pico bien raro. Para hacer chismos o no importa cómo lo piquen. Entonces, tenemos el tomatito. Seguimos picando más tomate. ¿Le muevo acá, pofito? Sí, aquí está la espátula. Con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sabe usted que para que la margarina no se queme, cuando la tenemos aquí, la dejamos por bastantito tiempo, podemos echar un chorrito de aceite y no se quema? Sí, es correcto. Ajá. No se me ceden mis truquitos porque yo cocino con YouTube, sépanos. Ah, ¿y cómo haces para que llegue a tu casa? ¿Quién? YouTube. Pago todos los meses. Tenemos llamada, ahora buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, sí, ¿qué nos llama? Hablo de aquí de Comayagua, de un lugar que le dicen, de un municipio que se llama Ajuterique. ¿Desde Ajuterique? Díganos. Sí, no, cojo, lo felicito por su programa. Muchas gracias. No, el comentario mío es que, mire que ustedes dicen, bueno, en el eslogan de BTV que dice somos todos, pero mire que aquí en Ajuterique y en algunas partes de Comayagua no se agarra el canal, solo se agarra el canal, pero solo con cable. Y me imagino yo que el canal tiene que ser público, ¿me entiende? Y no sé por qué será que han quitado la señal, sí. Vamos a hablar con la gente del personal técnico para ver qué solución se puede dar para esa zona. Sí, porque, mire, es un canal que, bueno, que a toda la gente le gusta por la programación que tiene, pero imagínese así, solo la gente que puede tener acceso al cable, es que los puede estar viendo ahorita, de ahí la gente que no lo tiene, solo tiene su televisorcito con una antena no lo puede ver. Perfecto. Muchísimas gracias por su comentario. Felicito y muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Fofo. Aquí le escucho, dígame. Desde el oriente, Fofo. El otro día hizo pan de pan. ¿Cuánto tiempo le puso en el horno? Rosby, ¿se acuerda? 25 minutos. 45 minutos, perdón. 45 minutos y usted a los 30 revisa a ver cómo vamos. Y lo pusimos a 300 grados centígrados. 300. 300 grados Fahrenheit, perdón. Ok. Gracias, Fofo. Gracias a usted. Qué rico el pan de pan, ¿verdad? Vale más que tengo yo mi computadora que me recuerda. Hoy, Neftalín Elgar viene bien, como que no tuvo nada, ¿va? No le dieron. No. Estuvo abstemio. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, con Fofo. ¿Tenemos llamada? Ahora, buenos días. Fofo, buen día. Sí, buenos días. Fofo, sí, es que quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo el viernes que era como con yuca y masa? Las tortas me... Es que no estaba. Y cuando ya puse el programa ya estaba terminando y me llamó la atención. Sí, llaman... Que me diga qué fue lo que combinó. Se llaman muéganos. Se llaman muéganos y es un postre salvadoreño. Con yuca, lleva harina de maíz, huevos, mantequilla, queso rallado, el que usted quiera. Y hace una masa, la yuca se raya en crudo y se hace una masita, luego se hacen las croquetas, como usted le quiera llamar, la forma que usted le quiera dar. Las pone a freír, las escurre y luego las pone en dulce de rapadura con canela. Yo le recomiendo que si usted tiene YouTube o internet en su casa, lo busque el programa del viernes. Solo pone café caliente y pone la fecha del viernes para que pueda ver la receta completa porque estaban deliciosos. Ok, ya tenemos... Ahí en el tomate tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, hola. Aló. Sí, buenos días, le escucho. Buenos días. ¿Cómo se prepara el chile? ¿Salsa de chile picante quiere usted? El chile. El chile. El chile. Tal vez me repite, por favor, que no le logre entender. Es como la cebollina, nada más que tiene unas florecitas. Ah, no, bueno, sí, bueno, ok. Pero eso usted lo puede usar como se quiera. Sí, es una cebollita. Lo único que va a hacer usted es más que todo para decoración y para sabor. Entonces, si es una cebolla, es el tallo de la cebolla o la... Ahorita se me fue el... ¿El tallo? No. ¿La hoja? ¿La flor? ¿El fruto? ¿La raíz? ¿La hoja? Germen. El germen de la cebolla. Antes de que nazca. Entonces, son unos hilitos que tienen un brote al final. Son unos brotes. Entonces, usted lo prepara como quiera, bien picadito, sobre un arroz, como usted quiera. Usted lo puede poner eso, en lo que usted desee y le va a encantar. Vamos a agregar ahora la cebolla en el apio. Llegamos a otra llamada. Ahora, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló. Sí, quería que me cueste una pregunta, Ana, por favor. Dígame. Desde la casa de San Cudo, ¿qué hizo? Quería saber si esa, ¿cómo se llama? ¿Levadura o levadura de cerveza? ¿Levadura para panadería? Es polvo de hornear. ¿Levadura para panadería? Sí. La que se usa. ¿De ese que viene en granitos? En sobrecitos. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Y son buenísimos, sepan. Yo tengo en mi casa porque ahorita está que no se aguanta del San Cudo. Y ese San Cudo no transmite enfermedad, pero igual molesta andar picado. Es molesto, correcto. Vamos a agregar sal. Tenemos sal. Vamos ahora con el ajo. Qué rico, Fofo. Y yo solo qué rico se desea. Ya vamos a ver cómo van nuestros huevitos al horno. ¿Tenemos llamada o buenos días? ¿Aló? Sí, buenos días. Quiero ahí participar. Dígame, ¿quién es lo que nos quiere contar? Ah, a Fofo, dígale que para la señora que preguntó sobre el chive. Nosotros aquí en Comayagua nosotros lo hacemos bien picadito. Nosotros lo lavamos bien. Le cortamos la froncita de arriba. Y lo picamos bien picadito. ¿Y por qué se la quita? ¿Por qué le quita el frote? Lo hacemos frito y le echamos chorizo, tomate, chile. Y bueno, hacemos una sola fritanga y la disfrutamos después. Pero suena rico eso. ¿Por qué le quita el brote? ¿Por qué le quita la florcita si es lo más rico del chive? ¿La florcita? Sí. No, la florcita no. Nosotros aquí, bueno, mi mamá todo el tiempo la botamos porque dice que ha hecho un amarguito. Es que eso es lo rico. Hágalo entero un día, así frita y va a ver que le va a gustar. Ah, bueno, gracias, Popo. No se lo quite, no se lo quite. Esa es la parte más rica. Arriba, corazones, hasta Comayagua. No pusiste atención. Vamos a poner un poquito... ¿De agua? Sí. Para que quede... A ver este. Y ahí te solo la dejamos hervir. Ay, qué rico, Dios mío. Y permisito, Ana, que vamos a ver cómo vamos. ¿Tenemos llamada? Déjenme ahí, chancecita. Déle, Popo. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. No, solo para una observación. Dígame. Que dígale a Popo que deje estarse limpiando los mocos, haciendo comida. Le agradezco. Muchas gracias. Bueno, y si él tiene gripe, tiene derecho, va. Si ahorita ya no estoy manipulando nada. Los comentarios, a veces, no sé por qué son... Vamos a usar este cuchillo. Voy a sacarlo... Ya voy a sacar los huevitos. Anita, permiso. Dele, Popo. Vamos a... Y mire usted. Eso, ay, qué bonitos. Ya quedan listísimos. Seguirá después, solo con la ayuda de un cuchillo, con la ayuda de un tenedor o una cucharita. No va a ser difícil desmontarlo de ahí, ¿no? No, mire. Qué lindos. Así, ¿ves? Entonces, solo se separan nada más. Donde puede haberse quedado pegado. Y puede ser con cualquier... ¿Tenemos llamada? Buenos días. No, no. No, no al público. No la quiere al aire la llamada. Le vamos a poner en el platito. Y mire, vamos a poner así dos tortillitas. Qué rico. Vamos a ver. Voy a decirle a la señora que habló. ¿Hola? Sí. Que no tenía que decirlo al público. Correcto. Está diciendo ella que... Lo que se lo tenía que decir a él, que no sea tan imprudente. Muchas gracias. Es normal. Muchísimas gracias. La tenemos entonces... Realmente muchísimas gracias. Y creo que aquí nadie está exento, Fofo. Todos venimos con tos, con gripe. La diferencia es que nosotros, ustedes, nos pueden ver, pero a su trabajo cada quien va así. Buenos días. Buenos días. Quiero... Con Fofo, porfa. Aquí está Fofito. Gracias. Buenos días, Fofo. Buenos días. Lo felicito por su programa. Muchas gracias. Y a esa señora, imbécil, dígale que en los restaurantes ni sabe lo que va a comer. Porque quién mira cocinar en los restaurantes. Pero usted lo felicito y siga adelante. Muchas gracias. Y al señor me lo bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, Anita. Entonces, ahora lo que corresponde... Muchísimas gracias por la llamada. Ahora lo que corresponde es lo siguiente. Ajá. Ya dejo de mirar, ¿verdad? Mira cómo queda. No quiero, quiero. Pero primero quiero que me hagan la toma de cómo quedan ellos. Qué lindo. Se mira súper lindo. Y ahora ves que se ve que caen cociditos. Para el Minion. Entonces, ya. Para el Minion, dice Rosvin. Tenemos llamada. Hola, buenos días. Quisiera que me pasara la llamada con Fofo. Fofo, por favor. Aquí está Fofo. Ah, bendiciones, hermanitos. Quiero decirles que esta gente no le pongan cuidado. Que son personas amargadas, maleducadas. Y que no les importa sacar, tirar palabras que hagan sentir mal. Sigan adelante. Yo los admiro mucho. Que el Señor me los bendiga y que nada ni nadie me los haga sentir mal. Bendiciones. Les quiero mucho y los admiro. Muchas gracias. También bendiciones para ella también. Tenemos. Aquí los huevitos entonces ahora solo corresponde, mire. Bañarlos de la salsita. Y así quedan nuestros ricos huevos a la ranchera sobre una tostada y huevos al horno. Fueron esos huevos estrellados al horno. Sí. Entonces espero que ustedes en casa hayan disfrutado de esta rica receta. Una forma diferente, una forma divertida con la que ustedes le puedan servir a sus hijos también. Los huevos para que no se los sigan comiendo de la forma tradicional. Tenemos otra llamadita. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Fofo. Sí, con él habla. Aló, buenas. Buenas, buenas. Buenas, sí, déjame. Sí, Fofo, quería preguntarle, ¿ese molde es para cupcakes o para muffins? El mismo molde para los cupcakes, para la galleta, para lo que usted lo quiera utilizar. Es el mismo molde. No tiene que usar otro molde diferente. El mismo molde es. ¿Qué es cómodo? Y es relativamente económico el precio. Bien cómodo. Bueno, entonces con esto sí vamos a concluir con esta sección de cocina del día de hoy. Espero que ustedes en casa puedan disfrutar de esta rica receta. ¡Suscríbete al canal! Es increíble esto. Qué abusivo este hombre, cómo se aprovechó de la cajera, guardó el dinero y le dijo que le diera más. Me imagino que le tocó pagarlo a ella, qué barbaridad. Y fíjate que suele pasar bastante acá, porque la vez pasada estaba en un café y vi como un hombre le dijo que no le había dado el dinero. Y era un billete de 500, o sea, le empezó a hablar y le empezó así hasta confundirla y le dio cambio de un billete de 500 y él no le había dado absolutamente nada. Qué horror, qué horror. Qué horror. Y si usted, yo fui cajera, yo trabajé de cajera en una tienda y uno al final del día oíme hasta los centavos tenés que dar cuenta. Qué feo, qué feo que seamos así de desconsiderados y la verdad si no tenemos dinero mejor no vayamos a la calle. Y ya estuvo, pero no vayamos por la vida aprovechándonos de las demás personas que tienen que cuidar un trabajo porque uno no sabe cuánta gente viene detrás de ellos. Claro, está muy mal, pero bueno, hablemos de la segunda notica fe, qué increíble, viste esto, el accidente de automóvil, que lo viste, qué horrible. Qué fuerte, pero qué impactante la forma en cómo salió, o sea, por qué puede salir como volando prácticamente. A mí me dejó con la boca abierta porque el hecho de que mimo, verdad, el carro, cómo salió volando y todo, y a pesar de eso nadie salió herido. O sea, gracias a Dios, pero sí enfrenta cargos la persona que lo hizo, claro. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la segunda notica fe. Esa fue la segunda. No, esa fue la primera, la que vos dijiste, la segunda es la del chico que no cabe dentro del auto. Ah, del Lamborghini, es cierto. Tan grandote, Dios mío. Pero será que esos Lamborghinis son muy pequeños, son así como súper angostos o qué? Sí, es que, no sé, me imagino que son pequeños, pero, y él seguramente también era alto. Ay, como ayer, vieras, estaba en una gasolinera y entonces en eso vi un hombre que era exageradamente alto. Yo le llegaba por acá y entonces yo quedé, wow, digo yo, y yo pensé que solo había sido yo la que, pero obvio, la que me había percatado de eso y todo el mundo. Ni lo conocían y cuántos mil, cuántos mil de dos metros, ¿verdad, compa? Que no sé qué diciéndole, pero qué exagerado, me imagino lo difícil que ha de ser para él pasar por una puerta y esas cosas. Siempre así, ¿ve? Agachándose. Ajá, sí. Estas son las cosas que no nos sucedan a los chaparritos. Sí, verdad. Pero bueno, ahí estuvieron nuestras Noti Café, espero que usted se haya enterado de las cosas que suceden en la web y esas de las que todo el mundo habla y que son virales. Por eso hasta acá llegaron nuestras Noti Café del día de hoy. Noti Café del día de hoy. Miro acá en Villa Nueva, bonito programa, muchas gracias a usted por estarnos viendo en esta mañana. Aquí tenemos la fotografía de un joven, de un niño muy guapo. Salúdenme a Delvin Jair. Ahí está su saludito, un besote le mandamos a este muñequito. Buen día, bendiciones, me gusta mucho su programa. Un saludo para todos ustedes y también para mi bebita, Janmy Brigitte. Ay, ahí está, miren, qué linda, qué cosita más linda. Bueno, pues estos son... Ay, hola, buenos días. Feliz inicio de semana, ¿verdad? Iniciando este lunes con todo. ¿Me podían dar los ingredientes de las fritas que hicieron el viernes, por favor? Bueno, no son fritas, son muéganos. Y es muy sencillo, yo ahorita se lo doy. Miren, lo único que tiene que hacer es rallar aproximadamente una libra de yuca, rallar media libra de queso, mantequilla y también le puede echar huevo. Y así hace su mezcla y pone, aparte pone a hervirle, ¿cómo se llama, grosito? Rapadura de dulce, siempre se me olvida ese nombre. Rapadura de dulce con canela y después de haber freído la mezcla que hicimos anteriormente, lo sumerge en la rapadura de dulce. Bueno, espero que usted haya podido tomar nota de la recetita para que, por supuesto, la pueda hacer en su casa. Y nosotros aquí seguimos con más de Café Caliente. Así es, Café Sosos, pero a ustedes que les gusta tener una manicura casi perfecta, pero a la vez sienten que está como bien aburrido, bien soso, bien sobrio, le quieren dar un nuevo retoque a la pintura de uñas que ustedes ya tienen. No se pierdan Café Caliente porque al regresar venimos con esto. ¡Ay, dame un beso, mi niño lindo! ¡Ay, dame un beso, que te quiero de verdad! ¡Ay, yo te adoro! Con sentimiento es lo más puro que te puedo regalar. ¿Qué más puedo pedirle a Dios que ya me quieras siempre? Estamos listos ya, Café Sosas, para arreglar nuestro diseño de uñas y hacerlo un poquito más juvenil, más llamativo y sobre todo que salga de lo normal y de eso aburrido para las que queremos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Yo aquí tengo ya mis glases, claro que tengo una prebase en mis uñas que es de este color verde menta que me fascina, aparte es súper vintage y eso es lo más bello que hay en el mundo. Por lo tanto, vamos a ver con este poco de glases que nosotros tenemos acá, qué tanto podemos cambiar nuestras uñas. Y yo aquí ya estaba medio comenzando en mis manos, o sea, usted puede ver por acá. Apliqué otro glas de otro color para que se viera diferente, además agregué un poco de brillo y por acá andaba haciendo unos circulitos que se los voy a enseñar a hacer de una forma fácil y sobre todo económica para que usted allí en casa no gaste. Y lo mejor del caso es que no invierta en esos palitos que una vez ya yo traje acá hasta que descubrí esa forma de cómo hacerlo. Entonces vamos a comenzar con nuestro glases y vamos a darle otro color a nuestras uñas, a esta uña que nosotros tenemos en medio. Si usted la quiere pintar ya de un solo, pues, mientras lo está, estoy zurda, mientras lo está haciendo, usted puede pintar de un solo sin necesidad. Lo que yo le estoy ofreciendo ahora mismo es que usted pueda convertir su manicura en algo más fresco. Y diferente, que salga de la rutina, de lo monótono, y todo lo demás. Vamos a dar una segunda capa para que no se note el color verde. Aquí está. Bueno, una vez que ya tengo esto, lo limpio, quito los excesos. Y pues ya tengo esto acá. Voy a comenzar. Como ando vestida de dorado con verde, pues voy a comenzar a hacerlo de esta forma también. También voy a aplicar mi escarcha de color dorado. Usted puede hacerlo en plateado. Yo lo hago en dorado porque ando vestida de estos colores. Bueno, aquí tenemos ya nuestro color dorado. Y en estas otras uñitas, como que se nos antojaría hacernos. Observe usted. Se ha fijado que últimamente han salido unas tendencias súper diferentes, que nosotros podemos andar desde colores distintos hasta formas distintas en nuestras uñas. Entonces, observe. ¿Qué vamos a hacer? Con un gancho de estos andinos, andino o andino, o como usted le quiera decir, vamos a comenzar a hacer circulitos en nuestra uña. Observe. Y yo casi acostada aquí en la mesa. La costumbre. Entonces, vamos a comenzar a ponerlos acá. Con mucho cuidado. Acá la podemos hacer desde más en medio. Con un fósforo bien, lo puede hacer también. Vamos a aplicar un poco más. Estamos haciendo el complemento de nuestra uña. Podemos poner por acá. Y aquí tenemos ya nuestro segundo diseño en nuestras uñas. Para que se miren diferentes, para que se miren distintas. También me gustaría hacer en mi dedo pequeño una especie de corazón. Así que pongan mucha atención para que pueda ver cómo es que nos salen estos corazoncitos. Vamos a hacer, ¿por qué lado trabajo? ¿Por este o por cuál? Díganme para que pueda ser visible y que no me ataque la surdencia acá. Vamos a poner acá un puntito. Vamos a poner un punto nuevamente. Acá vamos a llenar más. Ocupamos más. Hacemos otro acá. Y hacemos otro por acá. Luego lo rellenamos. Lo rellenamos y ahí está. Ya tenemos nuestro corazón. Observen. Y de esta forma, ya tenemos una manera distinta de tener nuestras uñas. Voy a aplicar más en la otra mano que me faltó. Acá tenemos... Acá tenemos... Tenemos acá este... Esta es la suerte de mi vida, mi vida en Nueva York. Y aquí tenemos ya esta. Y tenemos esta. Así que observe usted. Lo único que hicimos fue agregar otro tipo de diseño dentro de nuestras uñas para obtener este que se mirara así. Totalmente diferente, bonito y muy a la moda. Así que usted ya sabe, si usted no tiene ganas de pintarse a las uñas de repente el domingo y anda bien la base de sus uñas, pues sencillamente agarre otro tipo de colores. Entonces, denles vida, denles unos nuevos diseños para que les dé un pintado más fresco, más juvenil y más bonito. Espero que les haya gustado allí en casa, que lo pongan en práctica. Y si pintan sus uñas conmigo, pues mándenos su fotografía a través de nuestro WhatsApp para que podamos seguir viendo y compartiendo más esos hermosos diseños que nosotros hicimos. Me encanta el corazón, me quedó bellísimo. Y si tiene otro diseño que proponer, pues también me los envía a través de el WhatsApp. Y de esta forma vamos a finalizar con nuestro segmento. Espero que les haya gustado, que lo tomen en cuenta y que lo hagan allí en casa. Nos vamos con Giselle y Rodolfo que tienen muy buenas noticias. Giselle y Rodolfo que tienen muy buenas noticias. ¡Feliz cumpleaños! Pedro Suárez sonría, Pedrito que está cumpliendo años. Sonríe, muchachos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitaciones también para Kevin Flores! Un abrazo cafezoso que la pases de lo mejor en este día tan importante. ¡Feliz cumpleaños! También vamos a felicitar a Raúl Aguilar. Que Dios te bendiga, Raúl, y la pases súper bien en este día. ¡Felicidades para él! ¡Felicidades para él! ¡Felicidades para él! Está Eduardo Campos también. ¡Muchas felicidades para Eduardo! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas bendiciones! ¡Te derrame el Señor! ¡Felicidades para él! ¡Muchas felicidades, Mauricio León! ¡Que pases un día genial al lado de todos tus seres queridos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que cumplas muchos, muchos más años! ¡Ay, sí! Tenemos que felicitar a nuestra compañera de trabajo, Rosita, que tanto nos ayuda aquí. Por supuesto, también nos trae comida que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Muchas felicidades, Rosita. Espero que la haya pasado súper bien. Así es. Felicitaciones para Rosa. Que Dios te bendiga. Y espero que nos hayas traído pastel, ¿verdad? Para el día de hoy. Yo lo doy mucho. Yo creo que lo que les trajo fueron unos recuerditos. Ahí viene Rosa. Ella nos da en un papelito. Venga, Rosita. Un papelito con un numerito. Ahí viene Rosita. Venga, venga, venga. Venga para acá, Rosa. Aquí está la cumpleañera. Mírenla, ¿ves? Miren qué guapa. Esos recuerditos de amor que le mando a usted. Venga, mírenla. Aquí tenemos a nuestra cumpleañera. A nuestra cumpleañera Rosa Sánchez, que es la persona que nos encarga de mantenernos a nosotros muy bien acá. Que estemos felices que Gisela esté con café en todo momento. Se muere, se muere. Nos alimenta y nos atiende. Baila, pues. Entonces, un besote, Rosita. ¿Cuántos fueron, Rosita? ¿Cuántos fueron? 15. 25. Oíganlo, oíganlo a Teddy. 46 y dispuesta a casarse otra vez. Ya sabe. Mírenla, ¿eh? Ya sabe usted, ¿verdad? Dispuesta a casarse. Cocina muy bien. Cocina muy bien. Hace unas asustadas de pollo. Cocina rico, cocina rico. Es espectacular. Es que a días no trae, por cierto. Ay, Carla. ¿Qué a días no trae? No, yo sí la vi pasar por aquí el jueves. Bueno. Así es. Bueno, recuerden que no te vas a ir, va a tener que hacer el Arriba Corazones con nosotros también acá. Recuerden, ¿recuerden qué? Ana. Recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Café Caliente y nos vamos todos con un buen Arriba Corazones. Arriba Corazones. Arriba Corazones.